Tú me subes a las nubes, tú me subes a las nubes Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo A mí, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar, ya Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tú me subes a las nubes, tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo poemas a los Mario Benetti De tu cuerpo y tus piernas al de ti Deja que el beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mía, en ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa, tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar y a lavar Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tus ojos no los tiene nadie más Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Te gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Tú illuminás a las nubes, no me dejes caer de echar de este cielo Te gusta que tengo miedo a enamorarme de nuevo A lavar de este tactile intro Tú me subes a la nube Tú me subes a la nube Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Tu amor me buquea y no quiero Mugar un demo que me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Yeah Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tus ojos no los tiene nadie más Wow Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Tu amor me buquea y no quiero Mugar un demo Tú me subes a la nube Tus piernas aleti Deja que el beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Yo eso es mía En ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca andá en coro Hay una guerra por el mapa, tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a ver Me estás dejando tu sabor No lo tiene nadie más Yo me subo, yo me subo A la nube, no me dejes caer Liente, cielos, un amor a míücké No quiero jugar un demo con lawed ground A la nube, no me dejes caer Liente, cielo, de otro bloco que tengo Puedo enamorarme de nuevo Howl away No, 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 no No, 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 no It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes You beat us the judge so I must testify My love cause I believe I can give you my right I'm trying everyday to be a better guy And a wish that will make you right I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Ouch, cómo duele Que te paguen con tu medicina duele Ay, ay, ouch, cómo duele Cuando hacen con tus feelings lo que quieren Soy un pelotudo como la cagao Tanto que hice pa' estar a tu lado Lo de perderte no lo había pensado Sorry, estoy desesperado Ouch, cómo duele Que te paguen con tu medicina duele Ay, ay, ouch, cómo duele Cuando hacen con tus feelings lo que quieren Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Interrumpimos nuestra programación Para dar noticias de última hora Así no era Lo dejamos aquí con más de lo bueno Me dolió Ya sé cómo se siente Me partiste el corazón Ay, no, no Pa' que cuela ese post Lo hiciste pa' que me sienta peor Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Tú te pones linda pa' amares que son feos Pueden ser los celos Pueden ser los celos Frum, frum, frum Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Tú te pones linda pa' amares que son feos Pueden ser los celos Pueden ser los celos Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ya tienes marido? Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver ¿Qué? Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro ¿Con quién vacilo en la pista? Ay, José no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Niña loca ni te aporta Tengo este body Y si no hace deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi viejo la ansia Cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también No, no, no Soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti No se acabó Lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Apaga lo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, Mike ¿Qué es la que hay? Esa night Te queda nice De tu clase Ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Seca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby, estoy a esa otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Es personal Pa' novio no has nacido Estuviste mucho tiempo Fuiste distraído ¿Y ahora qué más fue? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Que no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy